Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula de CUN Short. En esta ocasión nos encontramos con Sonia Acosta, ella es la líder del programa de administración deportiva de la CUN. Hola profe Sonia, ¿cómo estás? Hola Federico, muy buenos días, muchas gracias. Vale, super. Este formato, profe, consiste en hacerte tres preguntas y que tú contestes de manera muy breve, muy concisa, ¿te parece? Listo, entonces, primera pregunta, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata el programa de administración deportiva de la CUN, profe? Bueno, la administración deportiva en CUN busca que el sector empresarial del deporte, la recreación y la actividad física logren un impacto social y económico en nuestras comunidades. Vale, super. Segunda pregunta, ¿qué habilidades adquiere y en qué se puede desempeñar un administrador deportivo de la CUN? Los administradores deportivos de CUN tenemos la habilidad como liderazgo, trabajo en equipo, empatía, nos podemos desempeñar en clubes, federaciones deportivas. Vale, super. Y última pregunta, profe, ¿qué mensaje le darías a aquellos que de pronto salen decisos y que tienen ganas de estudiar el programa? ¿Cómo los convencemos para que se vayan a estudiar a la CUN? Listo, a los chicos que les apasiona el mundo del deporte y que quieren iniciar en esta carrera, les digo que esta es su oportunidad, vengan a CUN, los esperamos, porque con ella podemos entender estrategias globales del sector deportivo. Vale, super. Gracias, profe, gracias a ustedes, chicos, y nos estamos viendo en una próxima edición de CUN Short. Chao. 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 Chao.